¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a jugar el desafío de una vida. Como bien saben, se trata de sobrevivir con una sola vida en el modo normal. Tal vez van a decir, oye, pero es que eso no está tan difícil. En nivel normal no están tan difícil los niveles, pero es con una sola vida, muchachitos. Veamos qué tal nos va. Tenemos que encontrar muy rápidamente power-ups. No importa aquí hacer vidas. Oh, no. Llega la meta tras eliminar al Bowser felino. ¡No, chihuahua! Esto puede ser difícil, pero recuerden, lo importante... Creo que ya perdí. Vamos a esperar a que baje el martillo. Lo importante aquí es este... ¡Cuidarse, cuidarse! Nada más con uno de Mario Constructor. Esto puede ser difícil, chicos. ¿Y esto para qué? ¿A dónde más tengo que ir? Aquí hay cosas. ¡Oye, no! Perdimos tan rápido. Estaban los trampolines saltando. Yo pensé que allí iba a haber algo en el suelo. Dije, ¿cómo saltaron? No tiene el menor sentido. Pues bueno... Perdimos el desafío. Nada más comenzamos. Vaya forma tan buena de comenzar. Bueno, chicos. Pues aprovecho para saludarlos. Les recuerdo que pueden dejar su like y comentar si les gusta este contenido. Pero después de haber perdido tan rápidamente, entiendo si no les gusta, muchachitos. Pero bueno, muchas gracias a todos los que están viendo el directo en vivo. A Like, Ángel, Impresionante Gamer Jeremías, Mr. Caja 8 Bits, David, Impresionante Gamer, Adriel. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y todas las balas? Oh, ok. Bueno, comenzamos otro desafío, chicos. No sé si puedo agarrar eso. Me imagino que sí. Ok. Hicimos un descubrimiento. Importante. Ya tenemos esta cosa. Una llave. Digo, una moneda para la llave. Parece ser que este es el único camino. Recuerden, hay que tratar de sobrevivir con una sola vida. Segunda monedita. ¿Habrá algo oculto, chicos? Yo imagino que va a haber algo oculto y esto no es donde tenía que meterlo. ¿Qué? A ver, yo creo que entonces es algo así. A ver si no me encierra. Me falta una monedita roja. No la veo por ningún lado. Monedita roja. Algo. Otra vez salió esta cosa. Ah, ches, ches. No vi ninguna monedita roja. Siento que... Ah, ya la vi. Ahí está. Muy bien. El nivel siento que no está tan difícil. A ver si no ahorita me cierra la boca porque siempre pasa eso, chicos. Este, pero creo que lo vamos a poder pasar nada más que está un poquito largo. Bueno, ya llegamos a la puerta que tiene llave. Oh, muy bien. Tenía mis miedos que iba a venir algo más difícil, pero resultó ser algo muy tranquilito. Muy bien, muy bien, muy bien. Se ve que lo hizo un niño. Recuerden que a mí me gusta darle genial a los que hicieron los niños porque siento que se esfuerzan bastante. Le echan ganitas y... Aunque no es un nivel complicado o con mucha estrategia, siento que... Pues ellos lo hacen con mucho cariño. Entonces, muy bien. Llegan a la meta en un bordo... En un coche, pues. En un coche. A ver, a ver, a ver. Este se va a alocar, ¿verdad? Parece que se me va a borrar el control. Ok. Ah, me bloqueé yo solito. Ah, oh. Ok. Ay, otra vez me bloqueé. Ahí está ya la condición. Oh, no, no lo vais a arruinar. Recuerda que tienes que llegar con el coche entero. Este se me ve muy raro. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Ya está aquí la meta. Nivel ultra mega fácil. Y aún así estuve cerca de arruinarlo. Bueno, pues estuvo fácil, pero aún así estuve muy cerca de arruinarlo. Genial. Miren, incluso los Mi se ve que son niños pequeñitos. Está bien, está bien. Este nivel no tiene nada de dificultad. El problema es que, pues, Mario Maker es difícil por sí mismo. Gracias, David. Gracias, Ángel, por esos GG's, Mr. Caja 8-Bit. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Hasiel? Bienvenido. ¿Qué decía? ¿Algo de una P? Llega la meta tras activar las P. Son 39 P. Ok. Muy bien. Eso no fue ningún reto. ¿Qué? No. ¿Ya perdí? Oh. Ok, ok. Uf. Pensé que ya había perdido, chicos. Ay, ay, ay. Me preocupé. Debí haber puesto, tal vez, un comentario como de bloques escondidos, ¿cierto? Ay, no me digas esto. No, 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 no. ¿Qué conviene más, chicos? ¿Regresarme para que salgan más balas e intentar subir rápido y alcanzarlas? ¿O ya lanzarme? Creo que va a ser lanzarme. Ay, esto va en contra de todo lo que es el desafío de una vida, pero... ¡Uy! Ay, aquí va a haber una... Bien. Bien, alguien tenía que tener una llave, sí o sí. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? Oh, ok. Entiendo, 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 entiendo. No se vayan, estrellitas. No se vayan. Ya, se acabaron las estrellitas, chicos. Se acabaron. No. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahora sí, aquí tengo que esperar a que se me pase. Ay, ¿por qué está tan difícil este nivel? Todavía no ha activado ninguna P. Ay, está bien difícil porque tiene muchos saltos al vacío. Aquí va a haber una sorpresa. Hasta ahorita no ha dejado de darnos sorpresas, chicos. Aquí va a haber alguna sorpresa, estoy seguro. Hay que ir lentito, pero seguros. Vamos un poquito rápido porque ya más o menos vimos que no hay peligro. Vamos, 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 vamos. Hay que ir viendo que hay abajo porque puede haber alguna sorpresa. Vamos a bajar tranquilitos. No se veía hace ratito que hubiera nada. No, uy. Bien, bien, bien. Me estoy salvando a penitas. Ahí está. Aquí no hubo nada troll. Voy a ir corriendo así. Nada troll hasta ahorita. Es por acá, ok. Me llevo un trampolín por si las dudas. No, mejor no me puedo estorbar. Vamos, vamos. Bien. Todo va bien hasta ahorita. Otro salto. Otro salto de fe, chicos. Aquí están. El tiempo se acaba. De dos en dos si se puede. Yo creo que es por acá, ¿no? Parece ser el único camino. Chicos, qué largo nivel. Calla ladito. No me dejó en el asta. Ya ni modo. Pero bueno. Uf. Uf. Lo logramos pasar. Estuvo larguísimo el nivel. No le voy a poner genial. Este sí como que estuvo un poco raro. Minamoto, hola. ¿Cómo estás? Bien. Se logró, chicos. Nivel cuatro. GG caídas extremas. Oigan, estuvo difícil. Israel Milán dice. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Irra? Saluditos, saluditos. Los dibujos de Max. Se ve difícil el nivel, dice. Sí estaba algo difícil. Miren, tan pronto salga un power up. Ya con eso. Con eso me doy por bien vencido. Por bien servido. Por eso pierdo, muchachitos. Aquí no hay nada. Parece ser que sería un salto al vacío. Entonces más me conviene meterme a la tubería. Ok. Aquí hay mucha presión. ¿Por qué? Porque hay muchas sierras. Pero lo cierto es que en realidad si juegas tranquilo. No tiene por qué pasarte nada. Ahora la pregunta es. ¿Puedo entrar en estos? Que no sea nada troll. Que no sea nada troll. Ok. Ya estamos cerca del final. Bien. Chicos, repito. Los niveles no están difíciles. Pero la cosa es, para empezar, que no te dan power up. Eso es una gran desventaja. Y en segunda. No alocarte. Evitar todos los peligros. Dice Israel. Fácil. Uf. Afortunadamente sí. Estuvo fácil. Pero repito. O sea, con mi impaciencia. Y con Mario Maker siendo bien difícil. Esto puede perderse muy fácilmente. A ver aquí. Hay que ponernos a salvo. Es lo primero. No, 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 no. Uy, uy, uy. Por poco y se me va. Oh, oh. Oigan, sí se está manejando raro. El control se movió raro. ¡Ay, saltó! Saltó. Ahí está. Me pregunto si será por acá abajo. Vamos a investigar primero. Ah, un checkpoint. Aunque no lo necesitamos. Seguramente esto nos va a dar una llave. ¡Tú no estés molestando! ¡Tú toma! ¿Tú qué estás viendo? A ver. ¿Dónde? Uy, quedó justo abajo. Genial. Donde no le puedo pegar. ¡Uy! Y ella a mí casi sí. Yo me imagino que es por acá. Lo más difícil, ¿cierto? ¡Bien! ¿Ya cuántos nivelitos, chicos? ¡Bien! Esto sí ha sido suerte. ¡Suerte! ¡Genial! ¡Bien! ¿Ya cuántos nivelitos? ¿En serio? ¿Cinco o seis? No sé. Miren, otro nivel. Yo imagino que son niñitos. Ah, gracias por esos GG's. Gracias por esos GG's en el chat. Miren, ya pasamos el quinto nivel. Vamos por el seis. Ya estamos muy cerca de lo más lejos que hemos llegado. Que ha sido el siete. Dando la vueltecita. Vidas innecesarias. Sí, pues para el desafío, ¿no? A ver. Los campos de Mario, decía. Oh, ok. Estas cosas me pueden desvivir, ¿eh? Bien. Ya con un power-up estamos más cerca de la victoria. ¡Oh, nice! ¿Con dos? Ya prácticamente ganamos. ¡Oh, no, no, no! ¡Uy, no! Bloques ocultos. Aquí hay una. Ok. Vamos. No sé si es necesario esto. Pero yo lo voy a agarrar. Bien. Corre, corre, corre. La resbalada más lenta del mundo. Ya llevo la llave. A ver, me voy a bajar aquí poquito para ver qué hay. Allí hay un tubo. Pero no creo que sea necesario. No me quiero arriesgar, chicos. No, no, no. Mejor no. ¿Me lanzo? No, no. Me da miedo. Eso era en el nivel pasado. Ahorita tenemos que ir seguros. Ok. No, no agarres todo. Puede ser una trampa. Una trampa maldita. Ok. Acá no hay nada. No era trampa. Bueno, ya. Bueno, no hubo ningún peligro por aquí. No le encontré mucho sentido a esa parte. Oh, nice. Je, 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 je. Facilito. Otro nivel facilito. Genial. Ya llegamos a... Creo que este fue nuestro récord. Dar la vueltita y creo que de ahí no pasamos. Chicos, eso me pone nervioso. A ver si no lo arruinamos. A ver si no lo arruinamos, muchachitos. Creo que no. Creo que lo más que hemos hecho ha sido que pasamos el de la vueltecita. Pero bueno, sea como sea, ya llegamos al nivel 7. Ya estamos en el nivel 7. Castillo 1. Híjole, híjole, híjole. Que justo ayer estábamos hablando de que nos dan mala espina estos niveles. Ok. Conguito. Tentadillas. Recuerden, hay que ir tranquilos. Aquí hay un Bowser. Muchas gracias por suscribirte. Muchas gracias por suscribirte. Veamos si eso me da suerte. Aquí voy, chicos. Contra Bowser. Ay, no, 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 no. Ah, bueno. Ya no te ves tan grande, ¿o sí? A ver. Ay, ching. No, espérate. A ver, dame otra, dame otra flor. Ahí está. Ah, ¿ya es el final? Genial. ¿Qué está pasando ahora, chicos? Hay una falla en la Matrix. Lo estamos logrando y sin tanto problema. Esto casi nunca pasa. Guau, qué genial. Empezamos terrible el desafío porque perdimos en el primer nivelito. Pero miren, ahora la suerte nos sonrió. Y ya llegamos a... Este sí definitivamente es el récord, ¿eh? Llegamos al segundo de la vueltita. Nuevo sub, dice Hamster el triste. Bienvenido, Hamster. ¿Cómo estás? Está re fácil, dice este Israel. Pues sí, están muy fáciles. Pero ustedes saben, si han visto las series del desafío de una vida, que no es nada fácil los niveles del desafío de una vida. A veces salen sorpresitas. Entonces, no voy a quejarme por estar recibiendo buenos niveles. Ah, rayos. Miren, ahorita también estamos jugando tranquilamente, ¿eh? También eso ayuda. Que no lo estamos arruinando. ¿Para acá hay algo? Oh, 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 oh. Muy bien. Me dio miedo. Dije, va a caer aquí. Toma esto. Me da miedo, chicos. No sé si hay algo allá abajo. Prefiero ni investigar. Ah, no, sí hay camino. Sí hay camino, sí hay camino. Ok, aquí va a haber un power up. Genial, ya con eso tenemos mucha ayuda. Mucha, mucha ayuda. Ay, no saben qué, me bajo otra vez. Para ver qué hay por acá. Ok, hay camino. Aquí hay un checkpoint. Acá hay más camino. Ay, no te aloques, no te aloques. No te aloques, no te aloques, no te aloques, no te aloques. Tú juega tranquilo. Ay, no, es que no se ve nada, no se ve el suelo. Ah, bien, ahí está la meta. Nunca habíamos llegado tan lejos, chicos. Ahora sí, están presenciando historia. Ay, con una sola vida ya llegamos hasta el nivel. ¿Qué nivel es? Ya hasta me perdí. Genial, aquí está tú, genial. Y vamos a ver lo que sigue. Bueno, aquí al menos no vamos a guardar ningún impasable. Pero a ver, ¿cuántos niveles son? Ya pasamos el 8 y vamos por el 9. Esto sí es un récord, eh. Esto sí es un récord. Me dice este Jeremías, ¿mi nivel lo jugarías? Es el X y X y bla, bla, bla. Recuerden que los códigos de los niveles están en la parte de comunidad. Donde está el gatito con el casco de Mario Maker. Chicos, ahí publiquenlo como comentario y ahí lo vamos a jugar. Pongan su nombre para yo saber de quién es, ¿vale? Miren, acá puedo irme a la derecha, pero estoy seguro que me encerraría. Entonces no me conviene para nada. Oh, 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 oh. Dime que no va a subirla. La lava. Ok, ok, no importa, no importa. Tranquilo, tranquilo, despacio. ¿Puedo entrar aquí? ¿Sale algo de ahí? Creo que nada. Ok. Recuerden, hay que jugar tranquilitos. Y cuando digo recuerden, me lo digo a mí mismo. ¡Ah, no! Que por cierto, chicos, mañana voy a subir un short que me gusta mucho. Me gustó mucho cómo quedó, por si lo quieren apoyar. Y también, este, yo creo que mañana no vamos a hacer directo, chicos. Pero yo creo que lo vamos a hacer el viernes. ¿Sale? Ay, no sé qué opinan. ¿Aquí será bueno hacer algo? ¿Son puras vidas? Ok. Bueno, eso no nos sirve para nada en el desafío de una vida. Pero, pues está bonito que lo haya puesto. Oigan, está, está muy fácil. ¿Hay algo acá oculto? Luego en las orillas, en los juegos de Nintendo, sí hay cosas ocultas. Bueno, aquí no hubo nada, pero sí. Entramos a la tubería, todo tranquilo. Ay, no, aquí viene. Le caí en la mera cabeza. Ahí está. Vamos a buscar, a ver si hay algo oculto por aquí. Un bloque, algo. No hubo nada. Otra vez. A mí me gusta, dice. A mí me gusta, dice. Impresionante gamer. Qué bien. Épicamente vuela, dice. Hamster triste. Nice. Miren, hicimos tres vidas. Ojalá si fuera en el desafío sin fin. Este, hicimos tres vidas y ya llevamos. ¿Cuántas? ¿Cuántas llevamos? 18 vidas. Ojalá si fuera en el desafío sin fin. Pasamos el nivel 9. Vamos por el nivelito 10. Dice el Adriel. GG, niveles para manquitos. Sí. Apenitas y para mí. Dice, estoy de vuelta. Ok. Miren, para mi buena suerte me han tocado niveles. Oh, 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 oh. Bien, 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 bien. Me han tocado niveles que luego, luego te dan algo. Me quedo aquí. Pobrecitos Goombas. Vamos, vamos, vamos. Uy. Ok, lo arruino. No. Sí lo arruiné. Bueno, al menos ahí hay otro power up. No es el que quería, el de la ardillita me servía más, pero ya ni modo. Otro, otra florecita. Está bueno, o sea, para hacer el nivel de alguien por primera vez, digamos. Está muy bien. Oh, oh, un Bowser. Vamos a esperar aquí un segundo. No te aloques. No te aloques. No te aloques, no te aloques, no te aloques. No, ching. Esto me dio. No, 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 no. Estamos cerca de perder. Ay, no, no, no te pases. No, 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 ya estoy nervioso, estoy nervioso. Oh, 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 estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso. Ven para acá. Al parecer cuando... Bien. Ay, ay, ay. Ni siquiera era necesario pelear contra él. Al parecer cuando me subo, él se quita el caparazón. No, 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 no. Uy, qué bueno que se quedó allí. Tranquilo, tranquilo, que no se te aloques. Dame un power-up. Hace ratito me estabas dando cientos de power-ups. Ay, bueno, hay que quedarnos aquí. Ay, ¿por qué sale lo mismo? Dice el impresionante gamer. No tengo idea. Se desvivió el hueso, el huevo de Yoshi. Tienes razón. Dame un power-up, por favor, un power-up. No pido mucho. Ay, adiós. No tengo tiempo para pelear contigo, Bowser. Monster, nice. Chicos, guau. Ya llegamos más lejos que nunca. Genial. Mario dice, hola, hola, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás? ¿Juegas Mario Odyssey? Lo he jugado en la vida, pero en el stream nunca lo he jugado. Pero este año lo vamos a jugar porque vamos a traer la serie de todos los juegos de Mario. Vamos a jugar todos los juegos de Mario. Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario World, Mario Sunshine, Mario Galaxy, Mario Galaxy 2, Mario Odyssey. Todos, todos. Mario Wonder. Ah, yo creo que sí vamos a traer Mario Wonder. Dice Gordy, solo entra en la tubería. Por cierto, hola. Hola, ¿cómo estás, Gordy? Bienvenido en Twitch. Miren, ya llegamos a un nivel más avanzado. Wow, nunca habíamos llegado tan lejos, muchachitos. Ya pasamos el nivel 10. Ahora llegamos a la segunda vueltita. GG, gastar los power-ups a lo menso. No fue lo menso. Sí me... No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 la oriné. No, no me digas que sí es de tiempo, de verdad. Oh, esto puede que ya haya perdido. Ay, no te pases. Ay, qué miedo. No debía perder ni una vida. Lo logramos, chicos. De verdad, no lo creo. Empecé muy mal, con mucho miedo. Pero al final de cuentas, saqué toda la experiencia que he tenido de los speedruns. Y al menos no tenía ningún troll. Ay, me gustó mucho. Bien. Wow, ¿será el fin del hombre araña? Claro que no, no lo fue. El hombre araña sigue vivo, muchachitos. Con este mal disfraz. Vamos ahora ya al nivelito 12. Imigawa Karanai. Imiga. No sé qué significa este nivel, dice. A ver, a ver. Hay algo acá. Recuerden que siempre hay que investigar. Yo lo inventé. Yo inventé eso de siempre investigar, chicos. Está patentado por mí. No es cierto. Es lo que siempre hace Zeta. No me demanden. A ver, a ver, a ver. Ok. Unos más listos. Unos más listos. Ah, ching. Uy, no. Uy. Uy. Yo creo que es por aquí. Creo que no hay ningún otro camino. ¿Cierto, chicos? Igual acá creo que no hay ningún otro camino. El Ayuda Stream dice. Hola, vine. ¿Cómo estás? El Ayuda Stream. Daniel usa el... Creo que aquí tenemos el de hablar. No, lamentablemente no tenemos el de hablar. Pero muchas gracias por pasarte, Daniel. Bien, ya pasamos a otro nivel. Guau. Es que, chicos, esto está muy fácil para mí. No, es que yo no tengo final. No, no. Es que en realidad siempre estuve fingiendo, chicos. Yo no soy tan malo. No, no puedo creer. En serio, me pone muy feliz. Ya llevamos 12 niveles completados y vamos por el 13. No, no, no. Chicos, levanten la mano. Para que no sea este el último. Este es el último nivel del día. Mira, vamos a ver qué tan lejos llegamos. Ok. Ok. ¿Y ahora qué hago? Ah, eso no te encuentra la diferencia. Moneda de 10. Ah, esta está a la derecha. Esta está a la derecha. ¿Me subo y ya? ¿Qué hago acá? Ah, ya entiendo. Ahí está. Ya está, ahí está. Se activó. Perfecto. Sí es aquí, ¿no? Bien. Ay, este puede ser el final, chicos. Este puede ser el final. Puede ser el final. Tengo que encontrar las diferencias y no equivocarme. Ok, ok, ok. ¿Cuál es la diferencia aquí? Aquí hay una estrellita. Ah, está en la moneda de 10. Ah, aquí hay una moneda de 50. Ah, esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Los otros tienen moneda de 50. Este no. Este no tiene moneda de 50. Ay, no. Estoy muy nervioso. No vaya a ser que aquí perdamos. Me pasó porque Devil no hizo streaming. ¿Cómo? Ah, ok. De acuerdo, Daniel. A ver, ahí va. Oh. Ah, bien. No puedo creer que ya lo pasamos. Ya pasamos muchos niveles. Y como dije, este es el último nivelito del día. Chicos, hoy pasó lo impensable. De verdad, lo impensable. Pasamos muchos, muchos, muchos niveles. Pasamos 13 nivelitos. Vamos por el 14. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio de How Gameplays. A ver cómo continúa. Ay, los nervios. Chicos, a ver hasta cuándo duramos en el siguiente desafío. Muchísimas gracias por haber visto el videíto del día de hoy. Chicos, nos vemos en la siguiente. Esto se merece un like. Haber llegado tan lejos, sí o sí, se merece un like. Nos vemos en la siguiente, chicos. Muchísimas gracias. Bye. Welcome.